Hola que tal yo soy Sebastián y el día de hoy te traigo el unboxing de la promoción que tiene Apple Esta promoción es del 12.999 y es la Mac Air M1 Con 8 GB de memoria RAM y 256 en el disco duro Y bueno yo la compré en Walmart en línea y me llegó directamente a mi casa Como puedes ver me llegó, tiene algunos rasponcillos la bolsa Pero pues realmente nada de importancia De hecho al abrirla yo pensaba que pues iba a venir maltratado Dije bueno pues haré válida mi garantía pero realmente no Viene muy bien empaquetada, la verdad los chavos de Walmart se la rifaron Y viene muy bien cuidada en diferentes empaques En este caso venía en la bolsa, luego viene una caja que trae unas cintas allí de DHL Quiero pensar que a Walmart le llegan por DHL este tipo de paquetes Y bueno la verdad es que adentro viene muy bien cuidada la MacBook Air Pero vámonos a lo bonito y la verdad es que al sacar ya la MacBook Air de la caja Sinceramente viene muy bien cuidada, muy bien empaquetada Es completamente original, trae todos los sellos plásticos no violados Con lo cual tú puedes tener completamente la certeza de que es nuevo Pero vamos a empezar este unboxing completamente y vamos a quitarle la película que trae de plástico La caja de la MacBook y esa película prácticamente lo que ayuda es pues identificar que efectivamente es nuevo Completamente sellado y no se raya la caja Pero vamos a sacar la MacBook de su caja Viene pues un poco compacta entonces la verdad es que está muy bonita, bien sellada En Walmart tenía tres colores diferentes, gris espacial, plata y dorado En mi caso yo escogí la gris espacial, la verdad es que está muy bonito Adentro trae de la caja su cargador tipo CAC reforzado completamente El ya clásico manual de Apple al igual que las pegatinas Y por supuesto una guía rápida para que tú puedas utilizar tu MacBook Pues rápidamente poder configurarlo y saber todo sobre ella Y tener las primeras indicaciones para poder utilizarlas sin ningún problema El cual trae también un poderosísimo cargador de 30 watts Con tomacorriente intercambiables para que si tú viajas a diferentes países Bueno, puedas adaptarte al país al cual estás yendo y así poder cargar tu Mac Ya la Mac como tal, bueno pues trae otro protector Es otra película de plástico El cual trae unas indicaciones por ahí, unas especificaciones de la MacBook Y esta MacBook como tal de 13 pulgadas La verdad es que es bastante compacta, pequeña Pero a la vez súper grande para que tú puedas adaptarte y poder trabajar sin ningún problema Al abrirlo nuevamente trae otro protector La pantalla y como puedes ver se prende Y bueno, ahora vamos a configurarla para poder así ya utilizarla completamente La verdad es que siento que es un equipo al cual le puedes sacar muchísimo provecho Digo, es un equipo de versiones anteriores Sin embargo, es un equipo el cual comparado con muchos equipos actuales en el mercado Bueno, vas a poder sacarle un jugo increíble También te da la opción esta MacBook De poder pasar archivos o toda una copia Como cuando compras un iPhone de Android a Apple Bueno, pues aquí también te da la oportunidad de pasar de Windows a tu nueva MacBook En este caso lo iba yo a hacer, pero pues realmente no me interesa Entonces no lo hice Y bueno, terminé la configuración Ocupé un poquito de mi iPad Para así poder enlazar y conectarme a mis cuentas de Apple y iCloud Y así poder completar completamente toda la configuración Es un proyecto que a mí en lo personal me gustó muchísimo Estaba viendo en la página oficial de Apple Que la van a tener hasta el junio Hasta junio va a estar esta promoción de $12,999 También va a estar en Mixup Y por supuesto en algunas otras páginas de internet Tiendas como Liverpool, Walmart En mi caso ya la compré en Walmart La verdad te lo recomiendo bastante Me llegó prácticamente en 24 horas La pude comprar a Messi sin intereses Y me siento muy contento con ella Pues aquí prácticamente ya la estoy terminando de configurar Para poder utilizarla La tuve que actualizar Porque evidentemente necesito una actualización Para que tú puedas terminar de configurarla Yo soy Sebastián Te traigo este consejo tip Unboxing súper rapidísimo Espero te haya gustado Nos vemos en un próximo video De nuevas cosillas que estaré comprando también en internet Y que estoy casi seguro que te van a gustar Dale like y comparte con tus amigos Para así como tú, como yo Ellos puedan aprovechar esta magnífica promoción Que Apple tiene para ti Con la MacBook Air M1 ¡Gracias! ¡Gracias!